Todo un éxito resultó la inauguración de la nueva cancha de patinetas ubicada dentro del parque Romain. José González estuvo presente y nos tiene los detalles. Buen equilibrio y una tabla de cuatro ruedas o una bicicleta es lo que se necesita para disfrutar de este nuevo parque, lo cual los asistentes ven con buenos ojos. David, quien aparte de practicar este deporte, es estudiante de Fresno State y dice que es un buen proyecto en el cual muchos pueden practicar y perfeccionarse en esta materia. He estado aquí alrededor de 30 minutos y lo que más he visto son caídas en vez de hazañas. Quizás estos chicos necesiten un instructor. Veamos qué les puedo enseñar. Se ve que los muchachos van aprendiendo de poco a poco y sin duda llegarán a ser todos unos expertos. Diseñaron más de 250 jóvenes que participaron en el proceso en el último año y medio y un parque que ha sido donado de parte de Fresno Building Healthy Communities a la ciudad y al pueblo de Fresno. También agregó que todo es con el principal propósito de tener más parques y mejores en el sur de Fresno, lo cual aplaude Zuni, quien lleva practicando este deporte un mínimo de 12 años. Él también exhorta a que mantengan este parque limpio e invita a más jóvenes a que vengan a disfrutar de él. José González, Noticias Univisión 21.